Muy buenas tardes amigos que nos sintonizan en el canal Informa 24 de su buen amigo Charlie. Sean bienvenidos a esta transmisión hoy 11 de junio del 2023. ¿Y qué creen? Se raja Vicente Fox y deja sola a la Cochil Galvez. Pues resulta que después de haber anunciado con bombos y platillos que iba a acompañar a Cochil Galvez el día de mañana a la mañanera, pues resulta que a última hora dice que siempre no. Vean ustedes, miren, Fox se une al circo de Cochil Galvez y anuncia que la acompañará a la mañanera de AMLO. Esto era lo que se decía que la iba a acompañar a la mañanera después de un Twitter donde un tal Carlos Morris dice el lunes estaremos acompañando a la senadora Cochil Galvez a Palacio Nacional. Iremos en calidad de ciudadanos acompañando a otra ciudadana. Nos vemos el lunes afuera de Palacio a las cinco y media. ¿Quién se apunta y nos acompaña? Vicente Fox anuncia ahí estaremos. Fue lo que dijo Vicente Fox. Tres doritos después, pues resulta que sale a decir Cochil Galvez. Quiero precisar que el expresidente Vicente Fox me confirmó que su apoyo es a la distancia. O sea, puro pájaro nalgón. Decía ahí estaremos y yo te voy a apoyar. Pero resulta que no, que solamente le va a dar su apoyo a través de un mensajito, a través de un Twitter. Dice no me acompañará el próximo lunes. Y pues como se hizo, pues esperar, o bien se esperaba, se le fueron encima con burlas a la Cochil Galvez. Que para empezar, el Fox tiene miedo porque no se atrevería a ir a Palacio Nacional y presentarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y otra que nadie se atreve a hacer el ridículo, solo la misma Cochil Galvez y es la misma que se ha vestido de botarga, la que se ha encadenado en el Senado. Pues es la única que está dispuesta a hacer el ridículo. Pero no es nada tonta porque miren ustedes lo que empieza a anunciar. Después de que el tal Carlos Morris dijera que iban a estar acompañando a la senadora en calidad de ciudadanos. Pues el miedo no anda en burro porque miren lo que salió a decir Cochil Galvez. Me informan que desde Palacio Nacional están convocando provocadores haciéndose pasar por el pueblo. Miren, esto que está haciendo Cochil Galvez, por eso bien lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es pura politiquería barata para hacer un show, para golpetear al gobierno y hacer un escándalo. Y tiene razón el presidente, la verdad ojalá no la dejen entrar porque esto es para cuidar la investidura del presidencial. Miren, atreverse a decir que desde Palacio Nacional están convocando provocadores a impedirme el acceso para hacer valer mi derecho de réplica. Nada que temer, seré respetuosa, nos vemos el lunes. Pero no es que sea respetuosa si está haciendo este anuncio, es porque quiere que bastante gente, así como cuando fueron a desmantelar el plantón, se presenten el día de mañana para apoyarla. Inclusive, pues ahí está. Me informan que la botarga está juntando 100 tepiteños de Sandra Cuevas para ir el día de mañana a hacer desmadre a Palacio Nacional. Atención, Guardia Nacional, con esta HP. Y ya sabemos que sí, que van a estar los de la Unión Tepito. Si el día que desmantelaron el plantón y golpearon a los compañeros del plantón, fueron gente de la Unión Tepito. El día de mañana igual va a haber gente de la Unión Tepito que van a querer hacer su desmouse, como siempre la lacraldeza Sandra Cuevas enviando a su gente para apoyar en estos escándalos. Pero la realidad es que, vean lo que dice esta Cochil Galvez, la verdad, ojalá no la dejen entrar porque solamente va a ser escarnio. Y está juntando gente para que ella no se sienta sola. Ya hay mucha gente de las organizaciones de Claudio X González que dicen que mañana van a ir a apoyarla. Pues también el pueblo de México salga a levantarse temprano a las 5 de la mañana y estar en Palacio para también resguardar al presidente. Porque eso es lo que buscan ellos, llevar bastante gente para hacer escarnio político y hacer un show. El pueblo también debe salir ahí a manifestarle y gritarle sus verdades. Dice, porque cuando te aplauden o le aplauden a la Cochil Galvez son simpatizantes. Ah, pero cuando los abuchean a todos estos derefachos son acarreados. La verdad es que muchos de los mexicanos estamos hartos de sus circos y sabemos que solo va a ir a la mañanera a buscar el aplauso de esta minoría endeja y rapaz que festeja pues este tipo de hacer política solamente con escarnio público. Pero la verdad que el presidente dijo que no se iba a prestar a eso y ojalá le nieguen el acceso porque el presidente dijo que se puede negar el derecho de admisión. La mayoría de la gente repudia a esta panista Cochil Galvez y a toda esta minoría endeja que no saben cómo llamar la atención y seguir golpeteando a pesar de que vamos avanzando juntos en esta cuarta transformación. La única estrategia para ser parte de la oposición pues es ir a hacer show en el Senado y al final el Fox como todo un miedoso pues dice que no va a estar solamente a distancia. La están dejando sola porque la única que puede hacer show y circo pues es ella. Y pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo los invito a suscribirse al canal no se vayan sin antes darle like a este video y de igual manera los sigo invitando a que nos apoyen con su super chat con las membresías del canal y por supuesto con las aportaciones directas a los números de cuenta que aparece en pantalla y en el canal de YouTube porque gracias a sus colaboraciones voluntarias podemos mantener al equipo de trabajo y llevarle la información hasta sus hogares. Gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima muy buenas tardes.